y el el estreno de la semana creemos que fue la chica del tren. Sí, que está inspirada en un bestseller. Cuéntanos. De Paula Hawkins. Bueno, pues y que además, déjame decirte que en una página de los tecolotitos está el libro, ese bestseller junto a mi libro, en el portal de internet, lo cual me da mucho gusto, ¿verdad? Bueno, entonces más gusto me dio ver la película porque la vi dos veces, o sea, me encantó la película. Bueno, pues es un thriller que te ha basado. No, lo que pasa es que como eres medio tacaña, viste que había permanencia voluntaria y te quedaste, no te hagas. Ya no existe la permanencia voluntaria. Ah, pero tú te que escondiste atrás de la butaca. No, porque fui un sábado y luego fui el domingo, o sea, me quedé ahí escondida en el cine, pero como el fantasma. Que te encontraste unos boletos del día siguiente ahí, o por eso. Sí, dije, voy a guardar y le dije, mamá, mamá, vente. Vente. Vente, te invito al cine. A ver, cuéntame. Es, habla de Rachel, esta mujer es una mujer muy atormentada, porque tuvo, bueno, al principio no te cuentan, ¿verdad? Pero tuvo, viene saliendo de un divorcio. Sí. Tiene un problema, tiene un vicio con el alcohol, y todos los días va a Nueva York a trabajar, y pues se va en tren, porque vive en uno de los suburbios que están fuera de Nueva York, ¿no? Como mucha gente. Y tú, a todos nos pasa que cuando uno va de pasajero de la vida, o vas en un coche y alguien va manejando, pues te vas y vas viendo casas, y hay veces que alguna te llama la atención, ¿no? A mí siempre me pasaba cuando me llevaban a la escuela. Y decía, ¿cómo vivirán ahí? Seguro en esa casa todo es perfecto, esa casa qué bonita, o sea, tenía yo como mis mis casas favoritas. Y lo mismo le pasa a Rachel, y se empieza como a obsesionar diario con una casa que ve de una pareja que siempre están como en el balcón besándose, y dice, justo tienen la vida que yo hubiera querido tener, ay, qué maravilla, yo quisiera ser ellos, y quisiera, ella debe ser la mujer más feliz del mundo, cuando todos en realidad tenemos demonios en nuestras casas, y nuestras propias vidas, pues no son tan perfectas como alguien podría imaginarse. Y entonces, un día ve ella un suceso de que algo ve raro cuando ve esta casa, voltea a ver esta casa, y luego la mujer que vive en esa casa, pues, desaparece. Y ella se ve involucrada en todo, pues, la investigación, de alguna forma. Ahora, el problema es que a ella le gusta el Edo. Muchísimo. Y entonces, pues, resulta que la versión de ella no es tan convincente. Exactamente. Porque este incidente sucede, justamente, en la casa de los vecinos donde ella habitaba. Exactamente. Y ella pensaba que además eran muy felices, ¿no? Con tal de no voltear, ella se empieza a obsesionar con esta casa para no voltear a ver su su casa, su antigua casa, porque ahí vive su ex marido. Exactamente. Y ella hizo una nueva vida. Entonces. Bueno, ¿te gustó o no te gustó? Me encantó, pues, la vi dos veces. Tú me dirás. Bueno, bueno, Claudia, yo lo sé. Fue gratis. Pero a veces puede ser porque, no sé, a lo mejor aprovechabas que el cine es oscuro y en lugar de hotel, no sé, Claudia. No, no, no. Hasta atrás, ¿no? Nos sentamos. Hasta atrás a bajar. Yo qué sé. No, yo soy adulta, fíjate, ya no necesito hacer eso. Muy bien. La película es buena, ¿eh? Es muy buena. La dirige Tate Taylor, que es el que dirigió The Help. Exactamente, que The Help es otra película. Esa muy. Fantástica. Ajá. Entonces, toda la película a mí me mantuvo, pues, interesada, nunca te imaginas, o sea, siempre estás pensando, y fue no sé quién, y fue no sé, y ya, y ya, es lo que me gusta, que nunca predices qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues, entonces. Y claro, cuando uno toma alcohol, pues, te pueden echar la culpa de cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Mira, lo que le queda, este, de vida en en el cine a esta, a esta película, seguramente unas tres, cuatro semanitas. Sí, Emily Blunt está muy bien. Pero no se espere, ya ve que algunas dan el semanazo. Sí. Sí. Eh, la película de Manolo Caro se llama La vida inmoral de la pareja ideal. Exactamente, Fausto Ponce tenía toda la razón y es una porquería. La, el estreno para la gente que quiere ir al cine en martes o en miércoles, creemos que este es el el filme indicado, si ya vio el doctor rarito, vais a ver la la chica del tren. Exactamente. Que creo que es una buena opción. Y bueno, pues.